ZOMBIE APOCALYPSE interpreta como que queres parar la captura de pantalla ¿no? y se corto el video bueno a ver, les decía que estábamos aquí en la review, ahora si de Baba Yaga la muy cabrona para María me salió con dos espacios así que lo vamos a poner este vamos a poner aquí en el sector de tierra voy a terminar de conseguir algunas que otras cosillas ahí nos sale un saquito y seguramente algunos muslitos nos saldrán ahora ¿no? pero yo corazones y eso no recuerdan que yo siempre les digo que usen el cruce de Thunder Eagle y tal, bueno yo ahora estoy usando este el típico cruce de 3 minutos y cada tanto lo hago ¿no? no cada vez que entro pero si cuando veo que pasaran unas 3 o 4 horitas pues lo hago a ver si de suerte me dan ¿no? algunas cosillas bueno vamos derecho aquí a la review de esta muchacha aquí tenemos a Baba Yaga para los que nos preguntaron en los comentarios si pienso subirla de rango con la otra que tengo ahí pues no como ya expliqué en el otro video pero por si no lo vieron no la había subido de rango porque no me hace falta a mí ahora tener monstruos rankeados con lo que tengo me va bien y sinceramente prefiero más tener cantidad que calidad o sea de momento es lo que más me sirve porque puedo dejarlo ahí este produciendo oro ¿no? entonces seguramente ahora le quite las runas a la otra y y deje esta con runas que por cierto voy a tener que abrirle un espacio y me va a doler no le voy a abrir no le voy a abrir el espacio este porque con la otra voy bien y es nivel 100 ¿no? entonces yo creo que con esta voy a ir mejor aunque tenga una runa menos porque la otra tiene runas 4 y a esta le pienso poner runas más altas entonces creo yo que es al pedo de momento ¿no? cuando haya descuento es muy importante que ustedes sepan porque hay veces que me dicen Títer es un rata y pues sí es que soy un rata y es muy importante que ustedes también sean unos ratas y gasten las gemas cuando de verdad conviene ¿no? o sea fíjense que yo bien podría abrir ahora el espacio para que la review quede más guapa y ya pero no no porque yo no me voy a poner en pérdida y nadie debería de hecho ponerlos en pérdida en el juego este ¿no? entonces arrancamos aquí con sabiduría ansia astral un individual de 50% con posesión lo ponemos aquí vamos a seguir subiendo por acá a ver que tenemos tenemos reducción esta no porque hay una que hace lo mismo y es mejor porque es grupal así que ese no va a seguir subiendo por aquí tormenta de baba no decirles que este monstruo es particular ya vamos a hablar un poquito de él es muy bueno más bien come niños este si va es el grupo que les decía con negación de curación tengo ganas la verdad de tirarle un negación de curación a un ah no claro al tankerion no le pega interesante ¿no? quiero uno de esos monstruos que se curan al 100% para ver si se matan de una curación ¿no? pues se supone que la negación de curación no solo evita que el enemigo se cure sino que también este le hace el daño equitativo a lo que ese monstruo se iba a curar ¿no? entonces este aquí tenemos maldición de llaga ahora vamos a ver porque esta es la will que yo tengo en la otra y de pronto este ataque el de ceguera grupal no lo uso jamás este uy eso no tenía que salir no lo uso jamás o sea porque madre madre mía les decía no lo uso jamás porque como pueden ver puede cegar a todos los adjetivos elimina todos los efectos de estado positivos bueno esos efectos positivos no lo tenían como no lo tengo notado aquí en la libreta tal vez no lo tenía muy en cuenta vamos a terminar de alimentarla hasta el 100 y luego vamos a ver si vale la pena o un cachito antes y vamos a ver si vale la pena poner otro otro ataque ahí ¿no? la verdad que a mí me parece no es mal ataque ojo no es mal ataque simplemente que no no lo he usado casi nunca así que no uso más que nada los de posesión entonces de pronto por ahí tener un ataque ahí al pedo siendo que por ahí tenemos otro que también es medianamente malo pero le podríamos dar un uso ¿no? entonces aquí vamos a subirlo hasta aquí y aquí vamos a ver que es lo que tenemos tenemos un individual de ceguera puede ser el objetivo elimina todos los efectos de estado acá este es igual pero individual vamos a ver aquí cambiar las habilidades y tenemos provoca mucho daño por tierra puede aplicar reducción de daño anula la curación claro eso tormenta de baba un individual elimina todos los efectos de estado positivos esto ya es malillo tenemos una posición del 50% con 0 de cooldown está difícil esto porque en realidad ya tenemos una individual ¿no? el tema es que si pusiésemos esa del 50% podríamos hacer la grupal que tiene 3 turnos de cooldown luego haríamos esta que tiene 2 ¿no? y luego haríamos esta que tiene 0 y podríamos como poseer en cada turno ¿no? eso también valdría tenerlo en cuenta obviamente esta que tiene 0 turnos tiene 50% o sea que tal vez no no dé no lo aplique pero bueno teniendo como les digo teniendo en cuenta que yo maldición de yaga no la he usado creo que si la usé una sola vez y fue para probarla nada más este y no tiene nada más o sea ese es el temita que tiene ¿no? vamos a seguir acá subiendo ya no nos va a salir ningún ataque nuevo obviamente así que vamos a seguir subiendo aquí y aquí tenemos ya al 105 perfecto entonces como pueden ver le dejamos sabiduría ancestral un individual de 50% con poseído maldición de yaga un grupal de 40% con ceguera y elimina los efectos positivos tenemos comer niños un grupal de 45% con reducción de daño y negación de curación y tenemos otro grupal de 35% con poseído y pesadilla entonces ahora si nosotros nos vamos aquí podemos ver que está potenciada ojo eh no es que a este nivel tiene esos stats está potenciada ¿no? y está muy equilibrada si ustedes pueden ver tiene cierto o sea un pequeño un pelín más de de ataque que de velocidad en nivel 105 ojo porque en nivel 100 tiene 3234 de ataque y 3498 de velocidad claramente ahí se hace más énfasis en que sea un monstruo de efectos cuando tú la vas subiendo de rango aumenta mucho más la fuerza que la velocidad eso es algo que tienen que tener en cuenta este creo que no tengo no tengo tengo un Alex Bone para probarlo miren para que lo podamos ver ¿no? que por ejemplo si agarramos un Alex Bone al 100 ¿no? podemos ver que tiene 3498 de potencia y 3476 de velocidad entonces cuando agarramos uno al 115 ¿no? y vemos este aquí aquí creo que se ven sin runas me parece aquí tenemos 3000 bueno este sube este subió bastante parejo bueno no suelen subir así de parejo pasa que Alex Bone es el puto amo ¿no? claramente tenía que subir parejo este a lo que iba con esto que si ustedes la van a usar así media híbrida porque los ataques son buenos bien pueden ponerle dos de velocidad y una de fuerza porque los ataques o sea ya tiene bastante potencia ponganle si la van a usar al 105 van a destrozar a los niveles 100 porque los niveles 100 suelen tener menos que esto ¿no? este pero aún así yo creo yo al menos yo creo que la voy a dejar full full velocidad igual ¿eh? porque me sirve muchísimo arrancar con el la posesión grupal lo malo que tiene que hay que tener en cuenta es que las pesadillas que aquí como pueden ver provoca daño leve y pierde ah no pierde energía perdón perdón ¿cuál es? entonces sangrado los que tienen posesión y sangrados o posesión y veneno son una caca porque eso le quita daño entonces se van a atacar a ellos mismos pero se van a quitar menos en cambio aquí como pueden ver lo que tenemos cada vez es pérdida de energía está bien bueno si la voy a dejar full velocidad vamos a ver que tenemos aquí para ponerla creo que tengo una 6 si porque la 7 la voy a guardar para va aunque no no estoy guardándolas para nada en especial ¿cuánta diferencia hay? tenemos 24 y 28 o sea que tendría un 8% de diferencia estoy quedando sin espacio bueno si le pongo la 7 si total tarde o temprano la voy a subir del rango seguramente perfecto le pusimos 2 nada más y ahora nos quedó con 6279 entonces lo que vamos a hacer es una cosita yo la voy a dejar aquí ahora no voy a hacer un corte porque voy a esperar que ahí ya tengo 2 mira ya tengo 2 hace un rato tenía tenía 1 y puedo comprar el siguiente bueno de todas formas voy a hacer un corte por si se arruina el vídeo o algo ya saben bueno aquí estamos y en este tiempito en el que estuve pensando por así decirlo ya decidí que no a ver ¿cómo estoy aquí? tengo un espacio para el cruce que me va bien y no tengo nada creando voy a voy a poner un huevo más legendario aquí auros o dinos volador auros porque lo voy a poner en la defensa voy a utilizar este como les decía no voy a pagar para tener un tercer ataque vamos a hacer esta review con 2 y seguramente en algún reto o algo saldrá esta esta muchacha de nuevo y la podría usar entonces vamos a quitar el muestro de efectos que en este caso sería Nijan y esta muchacha es de tierra aquí le ponemos a Gavallaga y vamos a quitar a Voltaik y vamos a poner a Montezuma este vamos a usarlo así este tiene equipo de carrera no creo que tenga muy buenas runas tiene equipo de carrera porque la verdad que poseer a los equipos con Voltaik poseerlos no me va a servir de nada así que si vamos a tener que ir con este que vale destacar que tiene casi 400 trofeos más que yo no digo el emparejamiento de Social Point no cambia más pero bueno como dijimos en efecto no tiene buenas runas entonces arrancamos con posición grupal como ven ahí a pleno y vamos a aprovechar y le hacemos un poco más de daño así que lo cargamos a todos con esto no te sé la diferencia entre este equipo y el anterior que estaba usando que es el que me pidió en el reto la diferencia entre tener un monstruo que en este caso sería Montezuma con velocidad grupal o sea la velocidad grupal vamos a poseer a su Montezuma yo creo que ya con esto estamos pero sobradísimos porque ahora Alex Bond va a hacer no no va a hacer nada porque se murió puto cabrón bueno esperemos que este no haga su turno su super turno extra no porque uy sorry sorry no saqué eso seguro que más de uno se habrá quedado sordo y bueno y aquí directamente vamos a clavarle a un individual ya lo matamos que bueno o capaz que no lo que tiene lo que me gusta muchísimo de Bavallaga más allá de que los poderes son buenos y tal este que no la visual de los ataques es tan bueno y generalmente la mayoría de los monstruos aquí en Monster Legend no sé si ustedes se darán cuenta o no tienen una animación para un ataque o sea tienen dos animaciones para los ataques individuales y una animación para los ataques grupales casi todos los grupales se ven iguales en cambio aquí caen como unos caramelos o sea unas chucherías le caen encima y la verdad que no sé me parece que está bastante copado uy nos cargamos al Cabinfish bueno no no nos cargamos al Cabinfish menos mal porque le íbamos a sacar la hostia y queremos que los congelen obviamente ahí va se va a circular no hizo nada ni siquiera se congeló a sí mismo no hizo nada en realidad entonces vamos aquí a volver a poseer al Cabinfish para ver si tira o no o no porque en realidad tampoco es que queríamos ¿no? ustedes saben que en las reviews lo que más prima es eso ¿no? verme a mí fallando ataques a ellos cuando se pegan a ellos mismos fallando ataques o sea es es una cosa que joder no se quitó nada bueno el grupal que les digo es este miren ahí lo pueden ver que le caen todas esas cosas y no sé me parece genial la verdad me gusta mucho vamos a ver si podemos estuñar a estos dos bueno no ya prácticamente que los matamos este y ya está nos queda este cabrón que le vamos a meter ahora veneno y joder el 68 de vida se quedó pensé pensé que estaba en cero y estaba vivo por eso hice esa pausa vamos acá a aplicarle posesión y veneno y ya se tendría que ir muriendo ¿no? un poquito tenemos aquí ceguera y posesión vamos a hacer este como miren tres animaciones tienen los grupales cada grupal tiene una animación diferente la verdad me parece estupendo me gustan las animaciones una más buena que la otra a ver yo creo que si se ataca muere vamos a ver si no se da doble vida me trolea y se recupera bien que puto cabrón bueno igual tenemos una seguidilla de ataques ahora para hacer así que vamos a ver si lo seguimos poseyendo la saco que tenemos por aquí joder le tuve que haber hecho esta a veces me olvido que Montezuma tiene su propio recuperaciones activadas la verdad si lo hubiese hecho ese no me hubiese comido un ataque del monstruo vamos a recargar un poquito yo creo que ya con el veneno se morirá ¿no? seguramente pues sí así que bueno hasta aquí vamos viendo ya la review como les digo no voy a pagar la verdad por ataques porque estoy ahorrando a tope se viene la carrera y acá quiero ver si puedo bueno aquí en el reto este en la isla progresiva que hay ahora no creo que haga falta pagar mucho 50 gemas a lo mucho pero igual de todas formas quiero ya empezar a ahorrar y volver a tener recuerdan cuando ya hacía las reviews y tenía casi mil gemas o sea ¿qué pasó después? ¿qué pasó? dejé de jugar más morras la verdad dejé de jugar más morras y dejé de jugar todo en realidad o sea entro solo para hacer las reviews y poco más ya no juego más morras no juego más aventuras como ven tengo el mismo nivel que hace como 5 meses y la verdad que tendría tendría que volver joder no subo de copas sigo la es más tengo menos de la que tenía vaya a saber Dios cómo así que bueno nada hasta aquí la review les dejo un saludito para decirles también que encontré en el ordenador que se ve que no la había subido la review de Kiridar así que posiblemente deje este video subiendo ahora que lo tendrán por la madrugada por así decirlo y subiré el otro y lo programaré para mañana al mediodía como para que no se junten los dos porque ahí cubriríamos más o menos lo que sería el día de mañana o para mañana o para noche mejor y luego para pasado mañana pues ya tendremos la review de Light que lo vamos a hacer ya puse a hacer a Sara y luego de Sara pondría a hacer a Trilops y luego de Trilops pondría a hacer a Tessarai así que ya le hago un super spoiler de lo que vamos a ir viendo en el canal en cuanto a reviews así que bueno ahora sí hasta aquí me despido un saludo para todos y los dejo con el panda ¡Suscríbete al canal!